En 1985, una tragedia ensombreció a tu familia. Y hablo de una tragedia porque falleció tu mamá y tu hermana. Lo primero que logré hacer cuando pude juntar un dinerito, antes de comprarme un cochecito, antes de darle el enganche a un departamento, de algo, dije, tengo que darle algo a mi mamá, y ella siempre quiso ir a Europa. Entonces fuimos a una agencia de viajes y contratamos un viaje de dos meses en Europa con mi hermana. Y ese vuelo, que es un viaje de una hora de Atenas al Cairo, es nada, es nada más cruzar ahí el Mediterráneo, se suben también en un grupo de abunidal, o sea, de unos terroristas, y secuestran el avión. ¿Cómo vas de salud? Hace tiempo te estaban matando. Sí, bueno, me han matado cuatro veces. De repente salieron notas de que ya me había muerto hace años en un choque, otro ya me había dado un infarto, luego cuando tuve cáncer también me dijeron que se me había muerto. Y ahora me encontré en Miami, voy a ver unos médicos allá que están viendo lo de mi EPOC, el EPOC es la enfermedad que tengo, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me dijeron más o menos, está usted como al 40%, del 100% de destrucción pulmonar, entonces tiene usted todavía mucha reserva. Claro. El problema que tengo, Mati, acuérdate que me sacaron el lóbulo izquierdo superior de este pulmón. Cuando cumplo 15 años, mis cuates, vamos a festejar a Jorge, sí, vamos a festejarlo, y me fui dos días de parranda. No llegué a mi casa en dos días. No, 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 no había celulares, no había nada. Esto es lo que me gustaría explicarle a la gente. Imagínense la angustia de un padre, una madre, unos abuelos, mi hermano. Lloré un día entero, un día entero lloré, dándome cuenta de la barbaridad que hice, y yo solito me castigué saliéndome de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Yo hoy la verdad que estoy bien, pero bien contenta. Hace tiempo entrevisté a este hombre que la verdad, bueno, es un señor dentro de la actuación. Es cálido, es bromista, es ocurrente, es inteligente. Que tiene, bueno, demasiados piropos que yo le podría decir, porque es un señor que llena la pantalla de la televisión. Y hoy estamos con él, porque fíjense ustedes que vamos a platicar de la décima temporada de un programa que, bueno, ya marcó aquí dentro de la televisión mexicana y también fuera. Señoras y señores, con ustedes, con todos nosotros, el señor Jorge Ortiz de Pinedo. ¡Bravo, Jorge! ¿Cómo estás, querido amigo? Bien, bien, Matilde. Yo feliz de verte. Gracias. Feliz de saludar a todo tu auditorio. Gracias. Y muy agradecido por el espacio que me das para comentar. Efectivamente, que esta historia que empezó haciéndolo en teatro, hace 45 años monté una obra de teatro. Y esa obra de teatro se llamaba El casado casaquiere de Alfonso Paso. Ajá. Autor español, un comediógrafo fantástico. Me gustó tanto. La primera vez que la vi fue hace 53 años. ¡Guau! La vi en el Teatro 5 de Diciembre con Héctor Suárez, Miguel Manzano, Carmen Molina. Y me gustó mucho la obra. Entonces, cuando tuve oportunidad, la monté. Ajá. Fue un éxito. Luego la volvió a montar hace 30 años. Y luego la volví a montar otra vez hace 15 en el Teatro Insurgentes. Y ahí la anécdota es que mi hijo, Pedro, que le gira el coco como productor. Como a su papá y a su abuelo. Ajá, sí, más o menos. Y dijo, oye, esto puede hacerse una serie de televisión. Porque cuando uno piensa en una serie de televisión, el problema no es pensar en un programa. Por supuesto. Porque un programa, pues, lo puedes escribir, pero ¿hasta dónde te puede dar una historia? Y eran ocho personajes. Mi hijo, Oscar, y yo nos fuimos a platicar con Pedro. Le aumentamos dos personajes y le pusimos una familia de diez. Y esta familia de diez entra a la televisión con buena suerte. Ajá. Porque entró dentro de una barra que ya existía. Y obviamente entramos el primer programa, pues, en un penúltimo lugar. Y medio llamamos la atención. Pero a los cinco semanas ya era el primer lugar de la barra y terminamos con un rating altísimo. Claro. Porque hacemos televisión teatral, teatro televisado. Y cuando la gente vio que teníamos público en el estudio, que es como un teatro. Sí, por supuesto. Llama la atención en contra de otros programas que no lo tienen. Que tienen risas grabadas, por decirlo así. Que chocan las risas grabadas. Pues, son diferentes. O sea, son sistemas muy extraños, ¿no? Yo crecí viendo programas de televisión de blanco y negro, de comedia, como era el show de Lucy. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Yo quiero a Lucy. Los Honeymooners. Estaba Dick Van Dyke Show. Mary Tiller Moore. O sea, esos programas que eran de... Y yo decía, eso es teatro. Hay gente ahí. Hay público, claro. Y yo pienso que cuando estás haciendo comedia, sobre todo comedia, si no existe la risa, que es lo que estimula al actor cómico para poder hacer más chistes y para interpretar tus programas de comedia, es muy difícil decir chistes sin ruido. Por supuesto. Como que no saben. No saben. O sea, contar un chiste tú solo, ¿no? Y entonces empecé yo a meter cosas de público, teatro, teatro televisado, televisión teatral. Y funcionó muy bien. Y entramos con un batacazo, 24 programas. Y extrañamente, Matilde, que nadie me ha podido explicar nunca... A ver, cuéntanos. ¿Por qué sacaron la barra de comedia de televisión? Sí, caray. Tenía años y años de ser éxito tras éxito, primeros lugares de rating, todo, y la sacaron. Oye, de hecho, una familia de 10 duró no mucho la primera temporada. Nada. ¿Cuántos programas fueron? Medio año hicimos 24 programas televisivos, porque la temporada anual de un programa son 48. Mira. Hicimos 24 y se cortó. Y se cortó, ¿pero qué pasó? Nadie supo, pero entonces nos empezaron... Yo creo que lo cortaron económicamente. Dijeron, vamos a cortar, total, al fin y al cabo la gente se aguanta las repeticiones y efectivamente la gente se aguantó. Y empezaron a repetir y a repetir y a repetir. Sí. Y gente que nunca había visto a la familia de 10 la vio. Ajá. En alguna repetición, en algún maratón de esos que había y se fueron haciendo aficionados. Regresa a la barra de comedia cinco años después y no nos invitan. Nos dejaron fuera. Yo me acuerdo que tú lo declaraste. Sí, dije, pues ¿por qué nos dejaron fuera si éramos el primer lugar de la barra? Pero entonces dije, bueno, voy a seguir con mi programa. Hicimos una versión teatral. Nos fuimos de gira y esta gira fue tan exitosa que hicimos 500 funciones de teatro. ¿500 funciones? Sí. Y entonces mi hijo Pedro invita a unos ejecutivos que acababan de llegar de Univisión. Ándale. Portorriqueños, venezolanos, al teatro a ver la versión que estábamos haciendo de teatro. Y ven la reacción. La gente le aplaude a los personajes, los quieren, les aplauden, se ríen a la salida autógrafos, fotografías. Y dicen estos venezolanos, portorriqueños que vinieron. Oye, pero esto es un fenómeno. Claro. Gusta muchísimo. ¿Y de dónde salió esto? De la obra de teatro que se hizo tele y la tele a la obra. ¿Y por qué no están al aire? Pues porque no quieren. Y entonces nos volvieron a meter a la barra y con tan buena bendición de Dios y el apoyo del público, otra vez primer lugar de la barra de Comedia. Y con tu talento, hay que decir, porque Dios ayuda, pero hay que echarle ganitas y hay que ver quién está detrás de esto, ¿no? Y entonces hicimos la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta, octava, novena temporada y llegó un momento en que dijimos, bueno, nos volvieron a invitar a hacer la décima. Ajá. Y yo creo que renovarse o morir es algo bien importante. Yo llevo 60 años haciendo televisión, yo creo que porque me he ido adaptando a lo que va pasando en la televisión, a las nuevas políticas de la empresa en donde trabajo, a las costumbres y a lo que va sucediendo. Y dijimos, vamos a sacar este sitcom del teatro y vamos a llevarlo a la playa. Entonces ahora la familia de 10 va a suceder en Acapulco. Y eso está padrísimo, divertidísimo. Y desplazaste a un ejército de personas para que grabaran en Acapulco. Cuéntanos cuánta gente, porque mira, que vayan a hacer una película a cierto tiempo, pero que vayan a hacer una familia de 10 toda la temporada. O sea, tiene su logística. Dos meses y medio. Dos meses y medio. ¿Cuánta gente? 70 personas. ¡Wow! Y ahora ahí te voy a contar algo que es una intimidad. Por favor. De alguna manera, Televisa lo que ahora hace es que le da un presupuesto a cada programa, a cada área, a cada producción. Ajá. Entonces el problema de hacerla en Acapulco era que no aumentaba el presupuesto. ¿Y entonces? Entonces la logística de Pedro. Pedro, mi hijo, es un productor muy hábil, muy calculador, muy matemático. ¡Qué bueno! Y entonces calculó, ok, no podemos hacer cuatro meses grabando. ¿Entonces? Tener un celo en dos meses y medio. Entonces tiene que ser exacto el llamado, la escena, el tiempo y tiene que estar calculado todo perfectamente porque irte de gira, estar dos meses y medio en Acapulco, 70 personas implica pasajes, alimentos, sueldos que se duplican y se triplican en muchos casos, horarios que no puedes pasarte de los horarios por los sindicatos. Y luego que no te llueva, que no haya tormenta, que salga el sol, pero que no sea tanto el sol, que no nos deje trabajar. Total de milagro lo logramos. Estamos ya terminando nada más de hacer algunas escenitas que nos quedaron pendientes y se logró el milagro hacia la hora. Ahí viene la parte más importante. A ver. Que gusten. Ay, bueno, bueno. Porque si no gusta todo el esfuerzo, no serviría de nada. Oye, hay que haber una pregunta de mujer que yo nada más pienso para una boda en Acapulco, en la costa, en algo así, y pienso, el maquillaje, el pelo, el chino, no se me va a lasear. ¿Cómo le hicieron para todos estos temas? Ese es uno de los problemas, sí. Cuando estás trabajando, haciendo películas, haciendo una serie de televisión, una telenovela, cuando hay mucha brisa, la brisa levanta la arenita y entonces el maquillaje se pega. Se pega. Hay que estar maquillando a la gente. Viene la humedad y los pies, los pies, como tú dices, empiezan a enchinarse. Claro. Se les esponja, parecen afroantillanas las personas. El calor es inmenso, porque teníamos 33, 34 grados, pero la sensación térmica llegaba a 40. Y el sol, que no te puede dar mucho el sol porque entonces la fotografía se expande y se abrillanta. Entonces hay que poner babenets. ¿Qué es eso, Jorge? O sea que son unas lonas que se ponen medio transparentes para que pase algo de luz, pero no toda. Y cuando haces una escena en un set de playa de 30 o 40 metros cuadrados, tiene que ser un babenet de 50 metros cuadrados. Ve nada más todo lo que lleva. Entonces hay que colgarlo de las palmeras o de tubos especiales y luego en lugar de reflectores, reflectores como estos que tenemos aquí son de sol. O sea, son unas láminas maravillosas que son como espejo. Y entonces hay que estar atiniendo al sol y el charolazo. Entonces aguántate el calor, aguántate la brilla, aguántate el charolazo del sol, porque es más fuerte que el sol mismo. Oye, Jorge, y bueno, tienes un elenco maravilloso que ha recorrido contigo mucho tiempo, pero y que repiten la escena y que no quedó y que se equivocaron. O sea, cuenta también. Sí, cuenta ahora. Tengo yo una ventaja. La mayoría de los actores que yo invito a hacer televisión conmigo son actores de teatro y estamos acostumbrados a hacerlo y que quede como quede. O sea, es de alguna manera hoy abusado. Si dices furcios, si dices camelos, si te enredas, a lo mejor no hay tiempo de repetirlo. Entonces mejor estúdialo bien y dilo bien, porque a menos que sea alguna frase verdaderamente absurda y algo que no se entienda, mejor lo dejo así, porque si nos reímos y sale gracioso, estoy haciendo comedia. Entonces tienen mucha responsabilidad y los técnicos son fantásticos y los ves además a los pobres casi casi en calzones trabajando con el calorón que hay equipados hasta el colmo, los camarógrafos, los de audio, los de iluminación, cargando babenets y se hace otra familia. Yo tengo una familia maravillosa que es mi familia carnal, por decirlo así, filial, mis hijos, mi esposa, mis nietos, que adoro mi familia. Y tengo una familia artística, que son mis compañeros. Tengo una familia, obviamente de mi profesión, que es el público, con la prensa especializada, con los comentaristas, con los reporteros, porque unos no pueden vivir sin los otros. Mira qué bien lo dices. Esa es otra otra tercera familia. Pero desde luego la familia más importante es la del público. Si no tienes esta simbiosis con la gente, si no estás conectado con la gente, es muy difícil trabajar. Claro. Estando este tiempo juntos, comiendo, desayunando, cenando, se hace esa familia de grupo que te permite festejar cumpleaños, ver programas de televisión juntos, partidos de fútbol juntos, en un hotel, porque estamos todos juntos trabajando. Y se vuelve una convivencia tan divertida haciendo comedia porque no hay la atención de la telenovela. En la telenovela hay dramas y la gente se azota. Aquí estamos echando relajo, pero el relajo tiene que ser un relajo organizado. Híjole, no, qué tema. Si supiera la gente todo lo que hay detrás, y bueno, tú ya nos estás dando una probadita de lo que es, si simplemente hacer un programa de televisión aquí en la Ciudad de México, en un foro, con todo establecido. Es un tema, ya me imagino ahora en Acapulco. Me han dicho, por lo que he visto y la semana pasada que salió ya el primer programa, digo, llegó hasta los primeros lugares de popularidad y de rating, porque pues una familia de 10 ver a Jorge Ortiz de Pinedo es garantía. Muy, muy amable, es muy amable. Yo creo que el de Familia de 10 es un programa que se convirtió en un reflejo de nuestra sociedad. Los mexicanos creo que somos muy solidarios en muchos aspectos. Cuando hay un problema, un huracán, un terremoto, corremos a ayudar. Los mexicanos ayudamos a la gente en la calle. Tú ves una persona necesitada y te sacas los cinco pesos, los diez, pero los veinte pesos se lo das. La gente somos así. Y si te llega un familiar que tiene un problema, un conflicto, que viene a la ciudad a ver un médico, pues en lugar de un hotel, pues se suspende en tu casa. Bueno, pues así es Plácido, ¿no? Plácido era lo que te iba a decir. Entonces, ¿a Plácido qué le pasó? Plácido López es un personaje que es un trabajador que ha luchado toda su vida. Es como un Gutierritos, por decirlo así, que le va de la fregada en los trabajos, que lo tratan mal y adora a su mujer. Adora tanto a su mujer que acepta que la mujer, y aparte de sus dos hijos que tiene, que son Plutarco y Martina, pues llega la hermana de la mujer llorando porque la pobre, el marido, la abandonó y le engañó con otro muchacho. Imagínense la situación. Este tema lo tocamos nosotros hace quince años que empezamos. Mira. O sea, fuimos muy incluyentes y pusimos un personaje. ¿Hace cuánto lo empezamos? Quince años empezó la serie. Y metimos a este personaje, que en la obra de teatro no es así. Nosotros le dimos el giro de que es uno un señor que de repente se dio cuenta que le gustaba un muchacho y abandonó a la esposa con una niña. Y ahora regresa, veintitantos años después, a buscar a su hija, porque lo ha abandonado el novio con el que se fue. Y entonces se cuela en la casa de Plácido y está viviendo con la exmujer. Se odian. O sea, son unos pleitos de perros y gatos. Pero los dos descarados siguen viviendo a costillas del pueblo de Plácido López. ¿Qué similitud hay Jorge Ortiz de Pinedo con Plácido López? Pues mi familia no es tan grande, pero sí he tenido la suerte de que tenga de repente en mi casa a mi hermano, a un cuñado, a una tía y la que llega, pues llega y se quedarán el tiempo que sea necesario. Y uno, yo creo que humanamente respetas eso. Hay gente que tiene ganas de trabajar y no encuentra trabajo. Hay gente que tiene ganas de estudiar y no encuentra dónde estudiar. No se ha pasado de todo, pandemias, desgracias. ¿Y cómo sacas a la gente de la casa si es tu gente, es gente de tu familia? Pues sí. Yo creo que hay muchos mexicanos que hacemos eso, muchos latinoamericanos. Tenemos un espíritu de solidaridad muy grande. Y a Plácido lo que le pasa, y la gente se ríe del drama de Plácido, de tener a 12 personas. Ya no son 10. No, ¿verdad? Ya crecieron. No, ya somos 15 personajes de la familia de Plácido López. Y el único que trabaja es él. O sea, por más esfuerzo que hace el hombre por salir adelante, por ahorrar dinero, no puede ahorrar dinero. Oye, Jorge, yo creo que muchos hombres se identifican, pero también cantidades mujeres que viven esto, ¿no? Imagínate, son amas de casa y son las pater-mater-familias. Por supuesto, las que sostienen y las que ayudan y las que brincan y las que dan de comer a muchísima gente. Así es. Y yo creo que eso es solidario. Los personajes, casi todos conocemos a algún personaje parecido al abuelo, que es un gandalla, viejo, condenado, abandona cunas, traga tamales. Traga tamales, me encanta eso. Ese señor este muy loco, que además abandonó a su hijo y regresó a decirle, manténme, soy de la tercera edad. Entonces, ahí está metido en la casa. Y quién no conoce a alguien tan distraído como Renata, la esposa de Plácido, que le cuenta anécdotas de novios que tuvo. No, yo te voy a pegar. Eso es fantástico. Esa es la venganza contra los machos. O sea, ¿te acuerdas cuando fuimos a Chambutepega a remar y se nos hundió la lanche, nos empapamos y nos metimos a un cuarto en donde nos desnudamos para cal... ¿Yo? Yo nunca estuve contigo. No, 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 no. Ay, no eras tú. Ay, perdón, que distraídos. Ahí te confundí. Yo creo que la gente no me perdonaría, ni yo con la confianza que te tengo, si no te pregunto cómo vas de salud. Hace tiempo te estaban matando. Sí, bueno, me han matado cuatro veces. O sea, de repente salieron notas de que ya me había muerto hace años en un choque. Otros ya me habían dado un infarto. Luego, cuando tuve cáncer también me dijeron que se me había muerto. Y ahora me encontré en Miami. Voy a ver unos médicos allá que están viendo lo de mi EPOC. El EPOC es la enfermedad que tengo. Es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y me encontré ahí con Toño Mauri. Y Toño me dijo, ¿qué haces aquí? Pues vengo a ver lo de mi enfermedad. Ay, mis pulmonólogos son muy buenos. Dije, estoy con ellos porque estoy en el mismo hospital. Y de alguna manera comentó Toño, ay, me encontré a Jorge Ortiz de Pinedo, a quien quiero mucho que nos conocemos desde que ellos llegaron de Cuba, a México. Son cubanos, sus papás. Y trabajó Mauri. Imagínate, los Mauri, cuando su hermanita, Graciela, hizo conmigo desde mundo de juguete y estuvimos haciendo gotita de gente. Los quiero mucho. Los conoces bien. Y dijo, y está viendo a ver si le hacen un trasplante de pulmón porque él me lo recomendó. Ajá. Esa posibilidad existiría en el momento en que mis pulmones ya no funcionan. Los médicos me revisaron, efectivamente, sus médicos, y dijeron, es la última opción para alguien que tiene un problema pulmonar. No es la primera. O sea, yo tengo el EPOC y no lo tengo tan avanzado. Mira, gracias a Dios. Estoy, me dijeron más o menos, está usted como al 40%, del 100% de destrucción pulmonar. Entonces, tiene usted todavía mucha reserva. Claro. El problema que tengo, Mati, acuérdate, es que me sacaron el lóbulo izquierdo superior de este pulmón. Y me sacaron luego, cinco años después, el lóbulo medio de este otro. Porque tuviste cáncer. Cáncer, dos veces cáncer. Entonces, ahí tengo menos resistencia que otras personas. Entonces, en la Ciudad de México, tengo que usar oxígeno complementario. Porque 2.250 metros sobre el nivel del mar son muy duros. Si la gente normal, deportistas, llegan a la Ciudad de México y tienen que respirar fuerte, porque se marean y porque está contaminada la ciudad, los que tienen problemas de pulmón, más. Pero, en la playa, en la costa, no tengo problema. O sea, en la costa no necesitas el oxígeno. Nada. En la costa no necesito nada. Entonces, imagínate, trabajar en Acapulco. Te sacrificaste y te fuiste a vivir a Acapulco. Yo me fui muy sacrificado a Acapulco y a Miami. Voy a Miami, Acapulco, México, Miami, Acapulco, México. Y mis hijos, muy lindos a quienes adoro y que parece ser que me quieren bien, se las ingeniaron para que la familia de 10 se grabara en Acapulco. Qué abusados, qué bien. Entonces, eso me ha ayudado a mí muchísimo. Y tengo mucha esperanza de que si sigue gustando la familia de 10 pueda hacer otra temporada allá en Acapulco y algún día pueda yo volver al teatro a hacer una segunda versión teatral de una familia de 10. Bueno, yo te aseguro, te aseguro que la temporada 11 va a venir a la vuelta de la esquina. Ojalá, ojalá, ojalá. Dios te oiga, Dios te oiga. Y lo del teatro, que mi vida es el teatro, Mati. O sea, yo adoro el teatro. Ahí empecé. Bueno, lo primero que hice fue una película de casualidad y luego un programita de televisión y luego empecé a hacer teatro, pero el teatro es apasionante. El que pisa un escenario de teatro, los dioses del teatro te conquistan, te enamoran y no te dejan salir. Y me quedé haciendo teatro y yo quiero volver a hacer teatro. Lo único que necesito es conseguir obras de teatro donde se ha permitido que un actor pueda traer esta cepita. Y este aparatito. Pero pues, ¿qué estorba, Jorge? Este aparatito. No, que la gente nada más entienda que, bueno, es un problema que hoy en día es muy común porque hay muchísima gente después de la pandemia que tiene problemas pulmonares. Sí, ¿verdad? Muchos. Sí, sí, sí. Esto se puso de moda. Esto se llama un concentrador de oxígeno. ¿Para cuánto tiempo te dura esa bolsita con el oxígeno? Depende. Si lo tienes a todo lo que da, te puede durar una hora, hora y media. Pero si lo tienes a media, hasta tiene seis litros por minuto. Si lo tienes a tres litros por minuto, te puede durar tres horas. Y si lo tienes a uno o dos, pues cuatro horas. Entonces es fantástico. Sí, claro. Y si lo conectas, te dura toda la noche, todo el día. Aquí en la Ciudad de México tienes que dormir con él conectado, Jorge. No con este, con uno fijo. Ah, ya. Con uno fijo que tiene incluso más litros por minuto que da. Y cuando viajo, me llevo este que es para andar caminando, que pesa dos kilos. Y tengo uno que tiene rueditas, que ese entra, echa continuamente el oxígeno. Porque este te echa oxígeno cada vez que respiras. O sea, cuando yo hago, cuando inspiro, en ese momento el aparato, te avienta oxígeno. ¿Fumabas mucho, Jorge? Muchísimo. ¿Qué es muchísimo? No, yo compraba, no sé si tres cartillas o cuatro diarias. Porque no me las fumaba todas. ¿Por qué? Porque al escribir, me ponía a escribir. Me ponía frente a la máquina de escribir. Prendía un cigarrillo a ver qué se me ocurre. Y empiezas a escribir y dejas el cigarrillo a escribir. Y cuando ya se acabó, agarras otro y vuelves a prender otro. Entonces, estás respirando humo todo el tiempo. Claro. Cuando estás trabajando en el teatro, en el teatro no fumo. En las obras del teatro, en los programas de televisión. Nunca he fumado en un programa de televisión. Entonces, ahí dejas de fumar ratitos. Sí. Pero estás, prende y prende cigarrillos. Es impresionante. Claro. El daño que me hice, a pesar de haber escuchado que era malo. Pero, los seres humanos a veces no entendemos los mensajes que nos pasa. Y supe de amigos, de gente. Esto que yo tengo es lo que antes llamaban enfisema pulmonar. Ah, mira. El enfisema, pues es esto, es una degradación pulmonar. Se van quemando los bosquecitos que tenemos como pulmoncitos, que son así como ramitas. Ajá. Se va quemando, se va a trovar. Es un bosque que se va achicharrando. Y que no se puede replantar. Oye, ¿fumaste muchos años? 47 años. ¡Guau! Y eso me provocó. Mi papá era cubano. Él fumaba puro. Me encantaba fumar puro. Me fumaba cigarrillo. Y, pues, de alguna manera, el olor al tabaco me agradaba. ¿Te siguió? Sí. Probé todo la vida, como todos los chamacos de esa época. Yo tengo 75 años. Ajá. O sea, quien no fue medio hippie, ¿verdad? Quien no fue medio estrampado. Pero lo único que ni siquiera el alcohol me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue el cigarrillo. El cigarro. Pero eso casi me mata. Es tremendo. Yo le recomendaría a la gente que piense bien si quiere fumar o ahora vapear, que le llaman. Es igual, es humo que se están metiendo. Es humo, por supuesto. Malísimo. Están de moda, ¿verdad? Está de moda. Yo veo a los muchachos con los vapeadores esos. Sí. Digo, cuando yo empecé a fumar, los comerciales eran un señor en un convertible rodeado de cuatro muchachas guapísimas. Él sacaba un cigarrillo y las chavas le ponían un encendedor encima. Y yo traía un convertible y decían, ¡guau! Sí, ¿verdad? O sea, fumar es la onda. Da estatus, da onda, claro. Te da todo, ¿no? Fumar es un placer sensual. Pero hoy en día los chamacos ya saben que te mata. Y dices, ¿cómo puedes suicidarte de esa manera? Por supuesto. Si ya sabes que eso te va a hacer daño. Por supuesto. No se entiende muy bien. Y ahí lo siguen haciendo. Otra cosa que hoy en día está muy grave es el alcohol. Porque hay mucho alcohol falso. O sea, hay muchas imitaciones. Sí, sí, sí. Y están metiéndole cosas al alcohol. De alguna manera antes era como más, no había tanta imitación. Hoy en día te imitan cigarrillos, te imitan cigarrillos, te imitan el alcohol, te imitan todo. Es gravísimo. Sí, sí. Y las drogas es una desgracia gigantesca que pululan por todos lados, que le ofrecen a todo mundo. Sí, sí es. Y hay una nota que a mí siempre me ha llamado la atención. A ver. Cuando de repente las autoridades dicen, tenemos detectadas 1.300 tienditas en la República Mexicana donde venden droga a los niños y a los estudiantes. Si ya las tienen detectadas, ¿por qué no las acaban? Eso es lo que nunca he entendido. Ya saben dónde están. Sí, sí, sí. Pero ahí están las tienditas. Y afuera de los colegios les dan a los niños, a la gente los van enviciando. Y esto del fentanilo ahora que pasan unas escenas, ¿has visto a la gente? Sí, no, patético, da miedo. Oye, tú tienes un hijo adolescente, Jorge. Sí. ¿Cuántos años tiene? Ya pasó la adolescencia en realidad. Ya tiene 20 años, ya está en universidad, está en Libero estudiando ahora. Le dio por estudiar una carrera que no tiene nada que ver con nuestras actividades. ¿Qué estudió? Este, diseñador industrial. Ah, guau. O sea, porque tengo un hijo escritor, tengo otro hijo empresario, tengo otro hijo productor. Mi hija también estudió otra cosa, pero que de alguna manera. Pero está con ustedes también. La psicología, ella vive en Mérida. Ah. Otro de mis hijos vive en Monterrey. Ajá. Y mis otros tres hijos viven aquí. Dos están casados. Y Santiago que todavía vive con nosotros y que está en la universidad. Ah, Santiago vive contigo. Sí. Ay, qué padre, qué bueno. Sí, 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 sí vive conmigo. Pero, este, cuando me separé de su mamá, obviamente, dije, era chiquitito, tenía un año y medio, una cosa así, se quedó con su mamá. Pero a los 15, 14 años dijo, quiero ir con mi papá. Y se vino a vivir con nosotros. Mira, uy, qué premio para ti. Sí, sí, sí. Y para Gaby, ¿no? Sí, y él conoció a Gaby desde chiquitito. Él, siendo hijo de divorciados, él conoce a mi pareja desde que tiene uso de razón, desde que tiene memoria, ¿no? O sea, porque un niño de dos años a lo mejor no se acuerda, pero él desde los tres, cuatro que tiene conocimiento, ¿se acuerda de Gaby? Y entonces Gaby tiene un gran respeto por él, él tiene un gran respeto por ella, nos llevamos súper bien, viajamos juntos, vivimos juntos, compartimos juntos, y su mamá es su mamá. Claro, claro. Y así es, así es la vida, ¿no? Oye, qué padre, oye, qué fortuna. Mis otros hijos también se llevan muy bien con Gaby. Yo creo que tuve una gran suerte, una fortuna de encontrarme a esta mujer que me quiere, que me apapacha, que me cuida, y que se lleva también con mi familia. Por supuesto. Qué difícil es eso, María. Gaby une a la familia. Sí. Por supuesto. Gaby es la que une a mi familia, es la que organiza esas fiestas del cumpleaños de Don George, este, el bautizo de los niños. Es que te dicen Don George, ¿verdad? Me dicen Don George, porque es que un día, abuelito. Dije, no, no me digan abuelito, o sea, me hacen sentir viejito. Entonces, ¿cómo te decimos si ya estás viejito? Qué feo. Entonces, de Don Jorge, no, dije, no, Don Jorge, suena así como muy repotente. Y entonces uno de los chiquitos dijo, este, le dijo, Pedro, dijo, bueno, pues dígale Don George, o sea, George, George, George. Entonces, yo soy George para mis nietos. Y es muy divertido. Pero ser papá es una gran responsabilidad porque tienes que cuidar a tus hijos. En el caso de un actor es tremendo porque en el momento que ellos se están desarrollando como seres humanos, tú te estás consolidando como adulto. Te pasó. Como profesional, o sea, entonces tienes cierta lejanía, pero yo siempre procuré que mis hijos fueran a mis foros, fueran a mis teatros, a mis pistas de cabaret, a los set cinematográficos. Qué inteligente eres. Que supieran dónde estaba su papá. Que si llegaba tarde es porque estaba trabajando. O sea, que no estaba de vago, que no estaba por allá. Y siempre me he sido responsable con ellos. Nunca dejé ni permití, ¿verdad? Que les faltara nada. Yo creo que ese fue mi motor. O sea, cuando me dijeron, es que eres workaholic. Digo, no, yo creo que soy amoroso con mis hijos y yo nunca quise que pasaran ningún problema económico. Y por eso me puse a trabajar para que no les faltara nada. Fíjate que entrevisté hace poco a Rafael Inclán, a quien le mando un beso, y él decía que el trabajo destruyó a su familia, que él destruyó a la familia. Se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y bueno, pues no se fijó en nadie más, más que en sacar su carrera adelante. Y bueno, al paso de los años, él reconoce y les pide perdón. Fíjate, y yo te diría que para mí, en mi caso, fue al revés. Qué padre, qué fortuna. O sea, la motivación mía de poder darle a mis hijos una educación, de que a sus mamás no les faltara nada, de que a mi familia pudiéramos todos sobrevivir, hizo que la carrera se fuera consolidando. Yo le cuéntame, me di Matilde, yo empecé a trabajar desde muy niño, nueve años de edad, mi primera actuación, y fui creciendo, y en secundaria ya hacía yo telenovelas. Y cuando entré a la preparatoria, ya tenía yo un carrito, y ya me había salido en mi casa y ya se tiene un departamentito. ¿Y qué dijo tu mamá cuando te saliste de tu casa? Mi mamá lloró mucho, o sea, las mamás lloran mucho. Oye, es que imagínate. Bueno, lo que pasa es que cuando cumplí 15 años, mis amigos, que eran un poquito de mayor edad, muchos del medio artístico, y yo era pues ya alto, medio flaco, alto. Guapo, guapo. Parecía, parecía de más edad de la que tenía. Cuando cumplo 15 años, mis cuates, vamos a festejar a Jorge, sí, vamos a festejarlo, y me fui dos días de parranda. No llegué a mi casa en dos días. No, 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 no había celulares, no había nada. Esto es lo que me gustaría explicarle a la gente. Imagínense la angustia de un padre, una madre, unos abuelos, mi hermano, y mi hermanita estaba muy chiquitita, pero de que no hay celular, no hay locateli. Nada. No hay a dónde buscar a este muchacho baboso que se fue de fiesta. Esa es la palabra, ¿eh? Sí, una tontería de chamaco. Te vas de fiesta y te quedas dormido en un lugar, o sea, porque ya son las 4 de la mañana y te dieron, y bebiste, y te da sueño, y al día siguiente te despiertas, hay que curarle la cruda, y te vas a una cantina, y te metes a la cantina, y vas a dar una fiesta y a la otra, y cuando ya llegué a mi casa, mi papá no me habló en 15 días para empezar. Bien merecido. Para empezar, porque ya habían ido a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, habían ido a las delegaciones, ya habían ido hasta la morgue. Entonces, me dio tanta tristeza lo que yo hice, me dio tanta vergüenza haber puesto a mi familia en ese predicamento, que yo solito me salí de mi casa, me castigué a mí mismo. Dije, no, porque mi papá dijo un día, después de 15 días de no hablar, en la mesa, de no y lo dijo, pues yo nada más quiero decir que en esta casa hay reglas, que hay libertad, y siempre impugnado porque la gente haga lo que quiere y lo que debe, pero hay que respetar a los demás. No se puede poner en entredicho a las personas, no se puede poner en angustia a la familia, hay que ser responsable de lo que se hace, y en esta casa hay reglas. Y no se puede faltar y hacer y provocar lo que se provocó a mi mujer, a mi suegra, a mi abuelita, que vivía ahí conmigo. Lloré un día entero, un día entero lloré, dándome cuenta de la barbaridad que hice, y yo solito me castigué saliéndome de mi casa. Ahora, ahí les va, me castigué a todo dar, porque me fui a casa de un amigo mío en Coyoacán, que tenía una casa con alberca, que tenía criados, que tenía todo, y entonces de alguna manera, pero me salí, y empecé a tratar de buscar cómo sobrevivir. Afortunadamente mis padres, que eran gentes encantadoras de verdad, que tenían muchos amigos, los amigos de mi padre al saber que Jorjito, el tonto niño este, había hecho, que se había salido de la casa, empezaron a procurarme trabajo. Me empezaron a llamar a hacer telenovelas, a hacer programas de radio, de televisión, y empecé a tener un poquito de liquidez, y me hice el mejor amigo de mi padre, o sea, mi padre entendió tan bien que me había dolido mucho, y mi madre, bueno, era mi adoración, siempre lo fue por ahí más, porque yo casi iba todos los días a comer a mi casa, de mis papás, aunque estaba yo fuera, pero iba de ganda. O sea, digamos que tenías palco con los amigos afuera en Coyoacán, pero tenías, eras apapachado por papá y mamá, oye, qué fortuna. No iba a lavar mi ropa a la casa de mi mamá, o sea, para que me ayudaran, o sea, entonces fue una salida de casa muy rara, y bueno, y me hice de verdad el mejor amigo de mi padre, de mi hermano, y empecé una vida diferente, pero una vida donde empecé a combinar trabajo con escuela, trabajo con escuela, y poquito a poquito se fue consolidando una carrera incipiente de un chamaco que no sabía nada. Yo no sabía ni dónde poner las manos. ¡Chamaco verde! Totalmente, inexperto, tonto, y todo eso, pero fui aprendiendo algo que sí me enseñó mi padre, que era a trabajar. Mi padre, desde los 10, 11 años, me ponía a leer. O sea, para él era muy importante, porque los actores tenemos que montar las obras de teatro con apuntadores. Entonces, él me ponía a apuntar en los ensayos. ¡Ora! Y entonces, poderte a leer, y a leer, y a leer, para que los demás escucharan, él me ponía desde los 9, 10 años a leer editoriales de periódicos, del Excel, que era el periódico que él recibía. Pero comprenderás que yo leía de la recontrapatada. O sea, a los 9 años ya no me maté. Sí, o sea, no, y había palabras que ni sabía qué querían decir, ni por dónde. Y entonces me dijo, cuando encuentres una palabra que no sabes qué dice, subrayala. Y búscala. Cuando ya sepas qué es, vas a ver cómo vas a poder leer mejor. Y así fui, aprendí a leer. Aprendí a leer como un actor. O sea, no es lo mismo que la lectura de alguien aficionado a la lectura, que no tiene que repetir ni hablar en voz alta. Los actores hablamos en voz alta, lo que estamos estudiando y todo. Y eso me sirvió muchísimo, y poquito a poquito me fui haciendo, que es que apuntador. Luego me llevaba de gira de niño, y de alguna forma es, ayuda al tramoyista, hay que levantar la escenografía. Y me enseñaron a usar el martillo y los clavos. O sea, de todo. Ayuda al utilero. Y entonces aprendí a hacer huevos estrellados falsos, o sea, con pedazos de plástico y con un durazno, y luego a pintarlo con esmalte, o sea, para que quedara como un huevo frito, verduras. O sea, y es tan divertido el teatro, porque el teatro a final de cuentas que es una fantasía. Imagínate, yo de niño, yo de niño, niño, con mi hermano, iba yo a los teatros con Silvita Pasquer, que éramos amigos desde niños y todo eso, y tú ves un castillo en el escenario y cuando te das la vuelta por atrás, son un chorro de palos que están deteniendo unas paredes que por un lado son castillos y por otro lado es madera. Y empieza tu fantasía a brincar, a evolucionar, y me enseñaban a estar en una taquilla, a ayudar de avisador, de ve y dile si cuenta, porque no había interfón, no había nada de esto, ayudar, acomodar a la gente en los teatros, y eso es tan divertido. Bueno, le sabes a todo. Y como niño, mis padres tenían muchísima ropa, entonces una fiesta de disfraces, en mi casa había, había ropa y llevaba yo a mis amigos, vénganse, a mis amigas. Aquí nos vestimos de piratas, de reyes, de príncipes, de lo que querramos, de vaqueros. ¿A qué huele el teatro, Jorge? A madera. A madera. El teatro es madera, el teatro es madera. El teatro verdadero, el escenario es de madera, los pisos eran de madera, las butacas eran de madera, la escenografía es de madera, entonces huele a madera. Huele a madera. Y la madera es tan sabrosa. Bueno, todos recordaremos el olor de los lápices. Sí, sí, sí. El lápiz huele a madera. Huele a madera. Y eso, y a mí me encantaban los lápices. ¿Sabes que a mí no me gustaba y me depinta para nada? ¿Por qué? Porque mis amigos estaban en la escuela. O sea, ¿para qué te vas de pinta con uno o dos vagos a remar a Chapultepec? O sea, a que hacerte tonto a un parque ahí, hacerte benzo hoy en día. El chiste es la bola. Porque ahí están sus amigos. Sí, es cierto. Y el deporte es otra pasión. Yo creo que todo mundo debemos de practicar algún deporte. Yo traté de jugar todo, béisbol, básquetbol, fútbol, lo que sea. Mis aficionados de este equipo del Necaxa. No, ¿ya es en serio, Jorge? Cien años estamos cumpliendo este año. Cien años de que salió el Necaxa. Y todo el tiempo trae su escudo, ¿verdad? Sí, siempre lo uso mucho. Tengo 70 años de irle al Necaxa. Mira. A los cinco años, mi papá me llevó a ver un juego de fútbol, Atlante-Necaxa. Y me gustó más los colores del Necaxa, que era rojo y blanco, contra el azul grana del Atlante. Y dije, ese es mi equipo. De aquí soy. Y de ahí no me he movido y ahí sigo. Y cambió de nombre y cambió de electricistas a rayos. Yo ahora somos hidrorayos. Y ahí sigo siendo necaxista. Y con mucho orgullo se le vamos a celebrar 100 años el día 14 de octubre. Mira. Y va a haber un juego muy interesante a la gente que le gusta el fútbol. Sería bueno que se pusieran atención. Va a ser el Estrellas y Leyendas del Necaxa, contra Estrellas y Leyendas del Mundo. Y ahí vas a estar. Ahí voy a estar. Ahí vas. Bueno, si no puedes. Ese sí lo tengo ya apartado y voy a estar ahí con mi aparatito de oxígeno, pero voy a estar ahí. Echando la porra ahí. Echando porra y admirando y apaudiendo a los ídolos míos que me dieron tres campeonatos. Y me dieron porque el aficionado de fútbol. Sí, no, tú eres el técnico, me imagino. Y el verdadero aficionado dice ganamos y dice perdimos. Sí. El que no es buen aficionado dice ganamos y se perdieron. Oye, Jorge, quiero recordar algo que viviste y que es digno de admirar. Porque en 1985 una tragedia ensombreció a tu familia. Sí. Y hablo de una tragedia porque falleció tu mamá y tu hermana. ¿Podemos platicar ese tema? Sí, sí, claro. Ya después de tantos años ya lo puedo platicar. Al principio me gustaba muchísimo trabajo, mucho trabajo poderlo hablar, poderlo asimilar. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que tu amigo Jorge, después de mucho trabajar, muere mi padre, mi mamacita, me había quedado toda la vida. Tengo una, tenía yo una hermanita de 23 años de edad y este, y lo primero que logré hacer cuando pude juntar un dinerito, antes de comprarme un cochecito, antes de darle el enganche a un departamento, de algo, dije tengo que darle algo a mi mamá. Y ella siempre quiso ir a Europa. Entonces fuimos a una agencia de viajes y contratamos un viaje de dos meses en Europa con mi hermana, que había ido dos veces que mi papá había hecho el esfuerzo para mandarla. Se llevó a mi abuelita, un mes estuvo mi abuelita también con ellas. Y compramos todo. O sea, con eso que logré ahorrar, hoteles, pasajes, camiones, entradas a museos, a teatros, a todo, todo. Y entonces era un viaje planeado que yo me sentía muy feliz de darle a mi mamita ese regalo que ella quería. Y curiosamente, el único viaje que no se compró desde la agencia de viajes era mi hermana y quería ir a Al Cairo a saludar a un amigo que tenía, que le decía papá Elia, un señor mayor que se hizo amigo de ella en el primer viaje que hizo mi hermana a los 15 años, ya es que los papás hacen el esfuerzo para mandar a sus hijos y a sus niñas de quinceañera y todo eso, y la mandaron allá. Y viendo la Capilla Sixtina, un señor grande que estaba viendo ahí, empezaron a platicar de arte y se hicieron amigos. Entonces ella quería ir a ver a papá Elia y presentárselo a mi mamá, porque mi mamá sabía quién era este señor y se carteaban y todo. Y el único viaje que mi hermana dijo, este no hay que comprar ese pasaje de avión, le dije, ¿por qué no? Porque yo ya he ido dos veces y ahí de Atenas al Cairo es como una central camionera, salen aviones y aviones y aviones porque Atenas es la puerta de entrada casi casi al continente europeo de los africanos que vienen de Egipto y de Turquía, de Asia y todo eso. Entonces ahí, ¿para qué compras un boleto ya desde ahorita? Yo lo compro. Mejor llegamos y en el primer avión que salga lo compramos. Discutimos muchísimo. Yo decía, cómpralo mejor, porque ¿para qué te llevas ese dinero en efectivo? Mejor ya está pagado desde aquí y ese dinerito que lleven, pues tienen para un recuerdito, para lo que quieras, un vestido, ropa. No, 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 y no, y no hubo manera de convencer a mi hermana de que compráramos un boleto desde acá. Yo una vez. Entonces cuando ellas llegan, después de andar un mes, mes y medio, dando la vuelta hasta donde llegó el viaje, llegan a Atenas y van y compran el primer vuelo y el primer vuelo que encuentran es de la compañía egipcia, Egypt Air. Y ese vuelo, que es un viaje de una hora de Atenas al Cairo, es nada, es nada más cruzar ahí el Mediterráneo. Se suben también un grupo de abunidal, o sea, de unos terroristas y secuestran el avión. Y en el avión venían, sin que nadie supiera, venían también unos guardias cuidando el avión de civiles. Entonces cuando se dan cuenta estos guardias de que el avión está siendo secuestrado, en ese momento los guardias tratan de defender el avión y se arma una balacera dentro del avión. Algunos balazos rompen vidrios del avión, las ventanillas se rompen y entonces descompresuriza el avión. Pero como no tenían combustible, porque era el último viaje de todo un recorrido, que ya nada más era ese último pequeño vuelo, les dicen a estas gentes que quieren ir a Libia. Pero los pilotos dicen, no tenemos gas avión. Los secuestradores quieren ir a Libia, donde estaba Gaddafi. Y los pilotos dicen, no podemos, no tenemos. Entonces, bueno, entonces ve a algún lado, a Egipto, todo eso, o que te carguen de gas avión. Y nadie los quiere recibir, ni en Roma, ni en Atenas, ni en el Cairo, ni en ningún lado. Entonces ya los pilotos desesperados aterrizaron ya de noche, estuvieron dando dos, tres vueltas hasta que oscureció. Y en la noche decidieron bajar a costa de lo que fuera, en la isla de Malta, que está en medio del Mediterráneo, muy cerquita de Italia. Pero nadie quería comprometerse y nadie les quería dar pista. Apagaron el aeropuerto con tal de que no se aterrizara el avión. Fíjate que, sí, sí, una cosa inexplicable. Y dos pilotos, luego averigüé, uno creo que de Lufthansa y otro de British Airways, voltearon sus aviones, sacaron sus aviones de los hangares y los voltearon e iluminaron la pista, porque, ¿qué? ¿No se van a matar? Sí, por supuesto. ¿Cómo van a aterrizar un jet en una pista sin luz? Sí, sin luz. Lograron aterrizar. Y ya que aterrizaron, estas personas, estos secuestradores, pues pidieron, obviamente, gas avión para continuar su viaje a Libia. Y obviamente las autoridades dijeron, no, no te damos nada. ¿Por qué? Porque un mes antes había ocurrido un evento trágico, hubo un secuestro de un barco, Aquile Lauro, se llamaba un barco italiano, en donde iban algunos ciudadanos israelitas, y este mismo grupo de Abú Nidal, que lo había secuestrado, amenazó con asesinarlos y no les daba libertad a un grupo de presos que tenían en algunas cárceles de Europa. Y a pesar de que cumplieron sus exigencias, estas personas mataron a los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se dijo, mano dura al terrorismo. O sea, no podemos pactar con estas personas. Sí, 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 no podemos fomentarlo. Entonces, nadie quiso darles ni pista, ni gas avión, ni nada. En Malta, ya estaban en Malta. Ya estaban en Malta aterrizados. Alejados de todo, en un campo por ahí. Y llegó un momento en que por lo menos era comida para los pasajeros y agua. Y aceptaron, entonces, las autoridades darles esto. Y dijeron a estos secuestradores que bajen a cambio de esa comida las mujeres árabes. Y dentro de las personas que se identificaron como mujeres árabes, se coló una muchacha judía. Y esto la descubrieron y le dieron un tiro y la asesinaron. Entonces, las autoridades, obviamente, todo el mundo brincó. Se acabó el trato. No se realizó nada. Y entonces, estos tipos se exigieron. O nos dan gas avión o empezamos a matar personas. Y entonces, hay unas escenas dramáticas, tremendas, de esa época, en donde llevaban a los pasajeros, los ponían en la puerta de un YED enorme, grandísimo, y les disparaban y los tiraban desde arriba. Todo esto en medio de un drama y de una tragedia espantosa, porque no había manera de comunicarse con ellos y de que se entraran de qué pasaban. ¿Tú ya estabas enterado? Y en ese avión, mi madre y mi hermana, como pasajeras. Y ahí empieza el problema tan grave de cómo le hacemos para liberar el avión. Entonces, de Egipto habían mandado un comando. De Francia había otro comando. De Alemania había otro comando. De Inglaterra. Comandos que tenían experiencia, menos el egipcio. Pero como el avión era egipcio, al parecer el primer ministro de Malta, o sea, dijo, pues que entre los egipcios el avión es de ellos. Y estas personas no tenían la experiencia y el conocimiento como para hacerlo. Estaban entrenados, pero cometieron un error tremendo. Volvieron a apagar las luces del aeropuerto y trataron de entrar por las maletas, por la parte de abajo. Y para entrar a la cabina pusieron unas bombas para romper los pisos y para meterse. Pero no contaban con que estos terroristas llevaban también bombas incendiarias. Entonces, cuando sienten que rompen el piso para entrar, ya con la idea de que cuántos eran por las que habían bajado y habían dicho, estos se defienden también tirando bombas incendiarias. Entonces, el avión se incendia. Y empieza una balacera dentro del avión. Jesús. Entonces, esto se convierte en un infierno tremendo. Y de los noventa y tantos pasajeros, a fin de cuentas, pues ochenta murieron. Y entre ellos mi madre y mi hermana. Ay, Dios. Nosotros no lo sabíamos. Lo único que supí. Yo cuando me enteré, estaba yo haciendo una obra de teatro que se llamaba Cena de Matrimonios. Y en medio, en el intermedio de la segunda función, mi representante, el señor Payán, entró a decirme, acaba de hablar una persona que acaba de oír en el noticiero de Jacobo Saludovsky que tu hermana y tu mamá están en un avión secuestrado en Europa. Entonces, en el intermedio corrí y marqué a mi hermano y le dije, oye, me acaban de decir eso. Dice, ¿cómo? Entonces, digo, a ver, habla tú, habla azteca, a Televisión Azteca, gobierno en el ochenta y cinco. Yo mientras me puse a hablar a Televisa, a Telecistema Mexicano, pues, a Televisa en el ochenta y cinco, creo, sí. Y, este, averiguar algo, a noticieros y todo eso. ¿Y entonces? Y, este, y no se sabe nada, la noticia es muy vaga, o sea, la noticia era... Apenas, ¿no? Apenas empezaba. Apenas empezaba, había unos telefaxes, este, teleprompters que llegaban ahí. Y dan tercera llamada para el segundo acto y me meto a escena. No. ¿Por qué? Porque los actores tenemos una especie como de reloj que biológicamente, por ejemplo, a las seis de la tarde, en donde estés, te vas al teatro, haciendo lo que estés haciendo. En una comida, en una fiesta, haciendo el amor, lo que sea. Y, a las seis de la tarde, dices, tengo teatro. Y te vas. Y, este, y de alguna manera, de una tercera llamada, instintivamente, me meto al escenario a continuar con la obra. Para esto, el drama, ya se sabían los camerinos. Imagínate, todos mis compañeros que no sabían ni qué hacer. Y ahí te voy a confesar algo, Mati. No sé qué pasó. No sé quién hizo ese segundo acto. Ay, joder. Porque yo estaba pensando en mi mamá, en mi hermana, qué tenía yo que hacer, a dónde tenía que hablar, cómo le íbamos a hacer, pensando, Dios mío, que estén bien. Porque no se sabía nada. Nada más se sabía que estaba secuestrado en el avión. Era todo lo que se sabía. Terminó la función, la gente aplaudió y todo eso. Mis compañeros, en la última escena, en una escena de llanto, todo el mundo llorando. Este, yo también, obviamente. Y salí de ahí, me fui corriendo a la Televisa a que me mostraran las escenas de estas personas que habían logrado bajar del avión antes de que asesinaran a la jovencita judía. Y, este, y fui y vi, pues ahí no estaba mi familia. Ay, joder. Y, para entonces, hablar por teléfono. No podía comunicarme con nadie de gobierno de México. A las una de la mañana o dos, no encontraba, no encontraba en esa época, no sé si ahora, a nadie. No había abiertos relaciones exteriores, no había nadie. Este, me comuniqué como pude a la Embajada de México en Atenas. Y me decía el que estaba en ese momento de embajador, este, decía, señor, es que no tenemos instrucciones. Digo, pero no se trata de tener instrucciones, se trata de que averigüe. Hay dos ciudadanas mexicanas ahí en ese vuelo. Y es mi familia. Averigüe qué pasó. Hablé también de Egipto. O sea, logré comunicarme a Egipto, a la Embajada Mexicana de Egipto. Decía, es que no tenemos recursos. O sea, no podemos hacer, ¿cómo no pueden hacer nada? Hablé con el embajador de Egipto en México. Madre. Y él fue el que me ayudó, el que me decía, señor, o sea, déjeme ver qué hacemos. O sea, algo, algo se tiene que hacer, pero sé que el avión está en Malta, etcétera. Y en Malta resulta que no hay embajada mexicana. No había, por lo menos. Había un cónsul honorario nada más y no encontraba yo el teléfono ni nada. ¿Y qué hiciste? Entonces, dije, pues me voy. Hablé con mi hermano y le dije, me voy a ver dónde está mi mamá y dónde está mi hermana. Y tú te quedas aquí. Le dije, porque necesitamos tener comunicación y que nos avisen. Porque sí se sabía. Había una confusión rarísima. Porque en esas líneas egipcias o árabes, cuando alguien se sube a un avión y se registra, tienes que poner tu nombre y el nombre de tus padres. Entonces, en este caso yo sería Jorge, hijo de Oscar Ortiz de Pinedo. Entonces, la lista de pasajeros decía Oscar Ortiz de Pinedo, no Jorge Ortiz de Pinedo. Entonces, la lista de pasajeros decía, había una lista que decía Guadalupe Payas, que era mi mamá, y otra que decía Laila Guadalupe Ortiz de Pinedo. Y otra lista que decía Salvador Payas, mi abuelo, papá de mi mamá, y otra que decía Oscar Ortiz de Pinedo, mi papá. Y yo dije, ¿qué es esto? Hasta que me explicó el embajador egipcio, es que allá se pone otro tipo de lista. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me fui, no tenía yo ni tarjetas de crédito, ni nada, yo solo. Afortunadamente, Salvador Varela, mi amigo, mi socio, Vicente Contreras Vázquez, un señor al que yo quería muchísimo, un buscador de tesoros, que es otra historia que algún día te contaré, fueron corriendo al aeropuerto a llevarme dólares en efectivo para comprar el boleto, el poquito dinero que yo tenía, y a buscar un boleto para viajar a Atenas, porque ahí estaban llevando a los sobrevivientes. Llegando a Washington, cuando tenía yo que hacer conexiones, ya me alcanzó, por fin, alguien de la Embajada de México, del consulado, ya me fue a decir, ya no vayas a Atenas, porque tu mamá y tu hermana no están entre los sobrevivientes. Entonces, tienes que ir a Malta. Ay, Jorge. Entonces, ya el vuelo que ya tenía yo comprado, era a Londres, para llegar a Malta. Pues, Malta, no hay vuelos directos a Malta. Llegué a Londres, ahí empezó mi desesperación tremenda, porque llegas a un aeropuerto, pero el avión salía de otro aeropuerto. Ya viste estas conexiones, que lo que está pasando ahora en México, que si te llegas a la IFA, ahora luego tendrías que ir al de la Ciudad de México o al de Toluca, entonces, ¿cómo lo vas a hacer para hacer una conexión? Y entonces llegaste a otro aeropuerto. Llegué a otro aeropuerto, como pude, yo hablando muy mal inglés, porque la verdad nunca me entró el inglés bien en la cabeza, llegué a ese otro aeropuerto, fui a buscar un avión para llegar a Malta, y la línea era maltesa, me exigía visa. Y obviamente yo no tenía visa, ni sabía yo que iba yo a llegar ahí. Claro. Permíteme tomar un poquito de agua. Sí, por favor. Qué historia. Y entonces el piloto de ese vuelo, que oyó mi problema, yo me estaba alegando y diciendo, es que me está pasando esto, dijo, yo me hago responsable de este hombre. Porque era un caso ya mundial, ya se sabía lo que había pasado. Y entonces él se hizo responsable y él me llevó a Malta. Y llegué a Malta y me recibió el hijo del cónsul, porque el cónsul honorario era un viejecito, y este era un muchacho, o sea que fue el que me recibió y me ayudó, y el piloto me ayudó a que me dieran papeles que pudiera yo entrar. Y ahí empieza la otra odisea, que es la de averiguar dónde estaban los cuerpos de mi madre y de mi hermana. Algo que no se lo deseó a nadie. Es algo tremendo. Y yo soy muy solidario con toda esta gente de este país mío, que está luchando por averiguar dónde están sus seres queridos que han desaparecido. Porque cuando decimos aquí que hay tantos muertos y tantos desaparecidos, y la mayoría de los desaparecidos, la mayoría han desaparecido. Y esa desesperación de tener que ir a un hangar de aeropuerto donde hay 50 cadáveres para identificar un ser querido es algo inenarrable. Inenarrable no se puede, no lo puedo describir todavía, aunque lo pueda yo contar, no lo puedo todavía comprender, la crueldad humana como puede ser tan grande. Porque el cuerpo de mi mamá sí sabía dónde estaba. Estaba en la Universidad de Malta, porque ya había sido identificado. Y tener yo que entrar a ese hangar a ver pues toda esta gente asfixiada, asesinada, balazos, quemada por el incendio, hasta que localicé a mi hermana. Entonces, esa impresión es algo tremendo. Ahora te digo que te lo puedo contar, pero el corazón se me estruja. Y luego ir a la universidad y ver a mi mamita también, o sea, muertas. Y decir, bueno, esto ya que ya pasó ahora, me tengo que ir a México con mi mamá y con mi hermana. Y resulta que ninguna línea aérea quería llevarme. Porque como dijeron mano dura al terrorismo y esto era un acto de terrorismo internacional, nadie quería meterse y no querían saber nada de nada. ¿Y qué hiciste? De alguna manera, mi hermano que se había quedado en México, como se enteró de todo esto y todo eso, Sabludowsky le habló, le dijo, ¿qué necesitan, Oscar? O sea, ¿qué hacemos? Y Oscar entonces fue al noticiero, habló con Sabludowsky y dijo, mi hermano está allá, no sabemos qué hacer, nadie nos hace caso, el cónsul honorario no habla español, mi hermano está desesperado, ninguna línea aérea lo quiere ayudar. Y entonces empezaron a hablarme amigos, conocidos, no sé, los Vázquez, Raña de Jorge, te mandamos un avión, vamos por ti, un primo de Julio Alemán, otros dos, tres amigos que trinaron aviones, vamos por ti y dije, miren, les agradezco infinitamente, señoras Cárraga, a todos, pero ya no se trata de eso, se trata de que mi país reaccione, se trata de que mi gobierno me haga caso, son dos ciudadanos mexicanos que acaban de ser asesinados en un acto terrorista, no puede ser que nadie me haga caso, no puede ser que los hayan abandonado de esa manera, no puede ser que el embajador español me decía, pero porque no hay nadie junto a usted, o sea, debía estar aquí su gente porque estaba el embajador francés, el inglés, el canadiense, el australiano, el del Congo, o sea, de la gente que estaba, porque no hay nadie ni junto a su lado. Entonces se armó tal escándalo y salieron los noticieros todos los días, muchos mexicanos se dieron cuenta de esto. Y entonces la anécdota tan cruel de todo esto, es que de repente, platicando en un salón de belleza de lo que estaba pasando, la señora Cordero, de la Madrid, escuchó Paloma, sí, escuchó esto, y dijo, ¿qué sucedió? Y entonces se comunicaron de alguna manera, este, con mi hermano, dijeron, oiga, ¿qué está pasando? ¿qué sucedió? O sea, le dijo al presidente, oye, ¿te has enterado de esto? Porque luego los presidentes son los que menos se enteran. O sea, sí fue aquí. Y aquí se enteró y entonces ya me hablaron, ya Sepúlveda Amor, que era el de relaciones exteriores, entonces ya me pelaron por fin. Y ya que me pelaron de Roma, o sea, un asesor, porque el embajador nunca lo vi, ni lo conocí, un asesor de allá me trató de ayudar. ¿Sabes quiénes fueron mis contactos? Los reporteros de Telesistema Mexicano de 24 horas. ¡Wow! Ellos eran los que me ayudaban a traducir, a buscar qué hago, a dónde hablo, a las líneas aéreas, cuál me puede llevar. Después de una odisea de cuatro días estar allá solo y todo eso, logré que un avión me sacara de Malta y me llevara a Roma. Yo lo que había dicho ahí en Malta es, bueno, voy a incinerar a los cuerpos de mi mamá y de mi hermana. Y no hay incineración ahí. Y llegué a Italia, a Roma, y no hay incineración en Roma. ¡Jorge, bueno! Entonces ahí tenía yo los féretros con los cuerpos de mi mamá y de mi hermana y no podían salir de Roma. Hasta que por fin se comunicó conmigo el embajador de México en España. Y entonces ya logró él ayudarme, porque además ya se me había acabado el dinero. Ya no tenía yo dinero. Y entonces ya me ayudaron para viajar a Madrid. Y de Madrid ya era un México. Ya dijo, ya me trajo hasta México. Y llegando aquí a México, me sorprendí tanto, porque primero no había yo dormido en seis días. Sí, por supuesto. Yo no me podía dormir. Yo cerraba los ojos y veía a mi mamá y a mi hermana en medio de esa conflagración, de esa batalla, y yo no dormía. Y en el avión en Aeroméxico, muy lindos, me reservaron toda una fila de hasta atrás. Me dijeron, quédate ahí. Y ahí me pude dormir en ese viaje, esas seis, siete, ocho horas. Y cuando llegué, había una cantidad de reporteros impresionantes. Aquí a México. Cuando llegué al aeropuerto, había como cien, ciento cincuenta gentes. Bueno, es que... Y yo decía, ¿qué es esto? Y haciéndome preguntas. Y yo no sabía qué... Ah, pero eso sí. Llegaron, ya sabes, soldados, generales, todos, ¿sabes qué se me ofrecía? Y yo estaba furioso con el gobierno. Bueno. Porque no me habían hecho caso. Creo que insulté a todo mundo. O sea, me porté muy mal con estas personas, pero porque me daba mucha tristeza. Bueno. Y lo único que declaré en esa conferencia, dije, ojalá y esto que me pasó a mí, no le pase a otras personas. Porque yo, que es que soy actor, y que es que soy conocido. Por supuesto. Me está sucediendo esto. Alguien que no es conocido, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo lo van a ayudar? No puede ser que las embajadas no atiendan a sus representados. Sí, sí, ante tal tragedia. Porque son nuestros representantes en el extranjero. Claro. Y dije, ah, pero que no le suceda a alguien de gobierno, porque entonces, ¿cómo se van a mover? Y desgraciadamente, para que veas lo que es el destino. Dos meses después, en Roma, hubo el asesinato de un general, que era asesor militar de la embajada, en París, eso fue en París, y ahí sí fueron las autoridades y aviones, y fueron los embajadores a ayudar. Dije, qué tristeza. ¿Por qué tiene que haber mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? ¿Por qué? Si todos somos los mismos, ¿no? claro. Y luego, bueno, después de esto, decía que te acabo de contar que no te puedo hablar de lo que yo sentía, pero sí de lo que le pasó a mi hermano, mi abuelita, pobrecita, que había estado con ellas allá destrozada. Que se había regresado la abuelita, Que se había regresado ella, sí, y que ella decía que ojalá hubiera estado con ellas. Todo ese drama emotivamente sensible que se tiene cuando suceden estas cosas, cuando en el velorio ya que se organizó, llegaba gente y gente y gente del pueblo a ver los cadáveres de mi madre y de mi hermana muy lindos. Mira, Jorge. Y cuando llegué al Panteón Jardín a enterrarlas en el lote de los actores, ahí junto a mi mamá, junto a mi papá, junto a su tumba, este, mucha gente, no sé cuántos, cien, doscientos, mil, no sé cuántos que había acompañándome ahí y que te piden que hables, o sea, la prensa, o sea, de unas palabras. Jorge, ¿qué dices? ¿No sabes qué decir? No, bueno. Se te quiebra la voz, se te doblan las piernas y no sabes qué hacer. No sé qué dije, no sé cómo lo dije. Mis hijos estaban muy chiquititos, Oscarito, que tenía siete años. No me perdona que no lo haya llevado al Panteón a enterrar a su abuela, de su tía, pero yo le digo, pero hijo, ¿cómo te iba yo a llevar? Tenía siete años. No, no, no. Y me habían dicho, hay mucha gente, ¿con quién te iba a estar cuidando ahí? Y el otro, que tenía cinco, o sea, pues dices, ¿cómo los llevo? No, y con esta pena. Sí, y entonces esto fue horrible y a la semana de esto pues tuve que regresar a trabajar porque el teatro se había suspendido y qué culpa tenían mis demás compañeros de mi pena. Jorge Ortiz de Pinedo. Y la gente que había comprado ya sus boletos, ya había boletos vendidos y todo y uno regresa a trabajar porque los actores tenemos una especie como de apostolado con nuestra carrera. Los actores que de verdad juramos que queremos entretener y divertir a nuestros congéneres, a nuestros paisanos, a nuestra gente. Qué entrega la suya. Y entonces tiene que salir otra vez a hacer comedia, a hacer reír con esa pena que no se me quita nunca, nunca se me va a quitar. Yo comento que afuera de mi cuarto tengo un pequeño lobby donde tengo las fotos de mi familia y donde todos los días les doy los buenos días y les doy las buenas noches porque sé que al final de cuentas ahí están, siguen aquí conmigo. O sea, yo soy su herencia y mis hijos serán herencia de ellos y mía y así sigue. La familia es la familia. Entonces regresamos a hablar de la familia de 10. Vamos a terminar hablando de la familia de 10 porque qué entrega, qué pasión. Se oye tan fácil platicarlo pero tan difícil vivirlo y regresar al teatro ante una tragedia. Digo, la muerte de un ser querido no se le decía a nadie. A nadie, a nadie. Yo siento muchísimo lo que te ha pasado a ti, lo que le pasó a mi familia, a mi hermano, a mi gente también. Pero la vida tiene que seguir. La vida tiene que seguir. No nos queda otra. Hay de dos sopas cuando suceden estas desgracias. O te quedas en eso y te clavas en eso y se puede acabar tu misma vida y la vida de todos los demás que se quedaron. O tienes que sobreponerte y recordar a estos seres como uno los quería, como eran de verdad y seguir adelante y por ellos mismos y por los que se quedan seguir trabajando, seguir viviendo, seguir amando porque al final de cuentas la vida es una historia de amor a lo que quieras. Hay gente que ama a su familia, que ama la vida misma, que aman a Dios en cualquiera de sus imágenes o no imágenes, que aman su trabajo o que son amantes de lo ajeno o de lo que sea, pero la vida es amor y al final de cuentas uno tiene que seguir. Y los que tenemos oportunidad de seguir amando porque tengo mujer, porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque tengo amigos como tú. Igualmente. Pues tenemos que seguir trabajando, no nos queda otra, así es la vida. Oye, y después de una tragedia se puede volver a reír. Pues no queda otra porque tienes que seguir conviviendo. Sí. La risa es el alimento del espíritu. Por supuesto. Entonces el espíritu tenemos que fortalecerlo. Se habla de que existe de verdad la risioterapia. Leer libros humorísticos, ver películas y ver obras de teatro o de comedia es seguir comediantes, ver programas y series de sitcom que te alivianen la vida un poquito. ¿Qué me dices de una familia de 10? La familia de 10 es eso. ¿Qué me dices tú? Reír, divertir, entretener, desafanarse una hora a la semana, los domingos de siete y media a ocho y media, poderse reír un poquito, dormirse con una sonrisa y el lunes, porque esto pasa los domingos, salir a estudiar a la escuela, salir a trabajar, salir a luchar por la vida misma, pero con una sonrisa. No hay nada mejor que levantarse y sonreír, no hay nada mejor que dormirse antes de dormirse, sonreír y dar las buenas noches y dar los buenos días y tratar, por lo menos tratar, aunque te duela en el alma, de seguir viviendo y de seguir ayudando a la gente. Porque una familia de 10 te puedo decir que une familias. Pues sí. O sea, yo lo veo con Laura, con Paulina, con, bueno, con muchísima gente y son diferentes las edades, son diferentes los gustos, pero a esa hora nos gusta verlo y ya veo a mi hijo y a los amigos y, o sea, ha pasado un fenómeno hoy en día. Unifica a la familia. Por ejemplo, me hablan de qué relación o qué comparación hay de Plácido López y de Cándido Pérez. A ver. Pues nada más hay 30 y tantos años de diferencia. ¿Cómo cambió el mundo? Que cuando yo decía Cándido Pérez había seis canales de televisión. Entonces, la gente en la tarde llegaba a su casa y los que no leían, no tenían que hacer trabajos de labor, podían prender una televisión y había una televisión generalmente en una casa. O sea, no había más, había una o dos y se reunía la gente a ver programas de televisión. Por supuesto. Los noticieros no eran tan crueles como recordarás. Había programas musicales y la gente se reunía. Y esto pasa con una familia de 10. Sí, porque hoy en día todo se segmentó. Ajá. programas especializados para niños, este es para adultos, esto es pornografía, esto es para inventores, esto es... Deportes. Deportes, noticias, pero que hay un programa donde se hable de todo naturalmente, donde puedes verlo junto con tu... con cuño, con tu nuera, con este... con tu yerno, con tus hijos, con tu papá y comentar las tonterías que está haciendo esta familia, que es una familia disfuncional, pero que se ama. Porque la historia de la familia de 10, Plácido ama a su mujer y a través de su mujer ama a todos los gandayas que están con él, bola de comecuanday, este... tragones, abusivos, flojos, pero son su familia. No. Y la familia es la base de la sociedad y hay que seguirla protegiendo y cuidando. Yo quiero que muchos años más esté Jorge Ortiz de Pinedo con nosotros porque te queremos mucho, te admiramos mucho y te aprendemos más, Jorge. Ah, qué linda eres. Yo estoy muy agradecido que me hayas invitado. por favor. Y pues aquí estamos. La vida nos pone retos y la vida nos pone... La vida, yo creo que son retos para seguir superando. Por supuesto que sí. Y ahí es donde va uno creciendo o hundiéndose. Entonces, pues hay que seguirnos superando y la risa, como yo digo, el alimento del espíritu, pues me gusta fomentarlo. Bueno, Me gusta hacer humor. Oye, yo soy vocero de mucha gente que te damos las gracias y gracias por mis rosas. Muy consentida hoy. Con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha admiración. Gracias. Te quiero regalar una piedra, mi querido Jorge. Ay, sí, gracias. Yo les cojo. por favor. Este está muy bonito. Pide un deseo y compártenos. ¿Qué traes en mente? Lo que digas, toda la gente que estamos aquí en el foro y la gente que te está viendo, vamos a poner la mejor de las vibras para que esto se te cumpla. Pues, tener la oportunidad de seguir trabajando. porque al final de cuentas, mientras uno tenga la fortaleza física para poder desarrollar lo que mentalmente se te ocurre, yo creo que eso es la base de lo más importante que es todo, que es buscar la felicidad. La tranquilidad para mí es lo más parecido a la felicidad. Y el chiste de esto es que hay que tratar de estar tranquilos. Yo ahorita no estoy tranquilo en mi país. Mi país está convulsionado, estoy intranquilo con lo que pasa en el mundo, estoy intranquilo con la polarización tan grande que hay no solamente política, hay de todo tipo con esta generación de cristal que se le llama, que se ha vuelto totalmente intolerante en busca de la tolerancia, que eso es lo más absurdo que hay. La falta de la tecnología para progresar en lugar de irnos para atrás. La falta de amor a nuestros pueblos, de poderlos sacar adelante. O sea, no se trata de ser más pobres, se trata de hacer gente que viva mejor, que nos emparejemos. Y bueno, yo soy presidente del patronato de la Casa del Actor. Cuidar a los ancianos es fundamental, es básico. Ellos nos dieron, los ancianos nos dieron un país bueno o malo, pero ya no lo dieron, ellos ya trabajaron. Ahora hay que cuidarlos. Me agrada mucho que les podamos dar ahora como país un reconocimiento, aunque sea poquito, dos o tres mil pesos, pero ya se empezó ese camino porque se lo merecen. Y bueno, si Dios me da licencia, esta piedra lo que quiero es que me permita seguir trabajando y que me permita ver crecer a mis hijos, a mis nietos que se desarrollen. Tengo dos nietecitos que ya están en el CEA, a ver si les da por ahí. ¿Cómo se llaman ellos? Este, Regina, que ya hizo un capitulito en una telenovela y que lo hizo fantásticamente bien. más que dinastía! Sí, tiene diez años, la chiquita, y Diego, que tiene seis, y ya también hizo un capitulito conmigo, un papelito chiquitito. bueno, está rayado, Jorge. Sí, si Dios me permite eso todavía, si esta piedrita y ese postulado que está diciendo que podemos ser todos, lo único que pide es salud. Y con salud se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, señor, muchas gracias. Gracias. Amigo, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, mi querida Denise. Y gracias a todos aquí en el estudio. Nos vemos la próxima semana. Espero que esta entrevista les haya gustado. Bueno, no ha gustado, yo sé que les encantó. Suscríbanse a mi canal, por favor, denle like. Si les gustó, activen la campanita y no se olviden también de meterse a mi Facebook, soy Matilde Obregón, oficial, que ahí van a encontrar absolutamente todo. Las mejores entrevistas, los mejores fragmentos están en Facebook. Gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias.